The Flash sigue dando de qué hablar, pero no para buenas cosas. El analista de taquilla Luis Fernando observó recientemente que si el mal desempeño de The Flash continúa en la película le hará perder a Warner Bros. más de 220 millones de dólares. Fernando mencionó que el considerable presupuesto promocional de 150 millones de The Flash puede que ni siquiera se recupere con las ganancias de taquilla y Warner Bros. habría perdido menos dinero al lanzarlo en Max o no lanzarlo en absoluto, es decir, hacer lo mismo con Batgirl. Entonces, ¿dónde se compararía esto con otros fracasos masivos de Warner Bros. del pasado? Debido a la pandemia mundial y a la decisión de Warner Bros. de estrenar todas sus películas al día en los cines y en HBO Max, varias películas recientes han sido grandes perdedoras para el estudio. Directamente impactada por la pandemia, Wonder Woman 1984 perdió aproximadamente 137 millones de dólares, mientras que su contraparte de DC, The Suicide Squad, de James Gunn, que tuvo una gran acogida por parte de la crítica, a pesar de eso, perdió 120 millones de dólares. Con Black Adam y Shazam 2, perdieron cada una 100 millones de dólares para el estudio. The Flash sería una pérdida aplastante para Warner, un fracaso histórico, incluso cuando se ajusta a la inflación, similar a la catástrofe de John Carter de Disney. Considerando el presupuesto de 220 millones de dólares más los 150 millones de publicidad, realmente será un desastre. Si continúa esta mala racha con Blue Beedle y Aquaman 2, entonces los más de mil millones de dólares en pérdidas serán confirmados una completa lástima. Recientemente, la actriz Kirstie Clemons, quien interpreta a Iris West en The Flash, se sinceró sobre su experiencia al hacer la película con Warner, en especial con el tema de Ezra Miller. Clemons recordó constantemente haber tenido que discutir la controversia que rodeaba a su coprotagonista, explicando que, no solo tengo que pasar por mi experiencia personal de que Ezra es mi amigo, sino también tener que responder preguntas que no son mías. No voy a hacer eso en los medios a menos que alguien quien ha sido lastimado por las acciones de esa persona me lo pregunte o me den permiso. De lo contrario, estoy hablando de algo que no es mío sin consentimiento. Me preguntaron antes de que me dieran permiso. Y además, nadie de los acusadores de Miller me ha dado permiso para hablar sobre su experiencia con Ezra. Clemons admitió que durante la última década ha estado sonriendo y dando tanta gracia para mantener intacta su propia tranquilidad, e incluso señaló que la dolorosa experiencia le trajo muchas lágrimas que sonrisas, y esto lo dijo para el medio Nylon. Ahora que salió la película, siento que durante los últimos casi 10 años he estado sonriendo y dando tanta gracia. Creo que fue para proteger mi tranquilidad. Ahora finalmente puedo decir y admitir todo esto. Me hizo llorar más de lo que me hizo sonreír. Creo que solo sonreí por esto en el estreno. A pesar de que fue eliminada del corte teatral de Justice League, pudo manejar eso mejor que su experiencia con The Flash, con esos rumores haciéndola sentir despedida y reemplazable. Me asusté porque en un momento hubo rumores en línea de que me iban a cambiar de reparto, lo cual es humillante. Fue más vergonzoso e irritante que ser eliminado de la liga de la justicia, lo cual pude entender más que los rumores de una nueva versión. Tuvieron que cortar la película, así es como funciona. Con The Flash, yo era tan joven y estaba tan emocionada y el director con el que se suponía que debía estar se había ido, y entonces me sentí descartada y reemplazable. Clemons no es la única actriz de este reparto de la película que comenta lo difícil que fue ver cómo se desarrollaba el escenario de Miller, y el actor The South, Michael Shannon, también admitió que era difícil hablar de eso después de disfrutar su experiencia con el actor principal. Con todo el panorama del universo DC ahora listo para cambiar bajo los nuevos coseos de DC Studios James Gunn y Peter Safran, el tiempo de Clemons con la franquicia puede haber terminado, aunque esta experiencia seguramente no será algo que ella olvide. Ahora, a esperar los siguientes estrenos que sin duda darán de qué hablar. Te invito a escribir en los comentarios tus opiniones de todo esto.